Amén, hermanos. Estoy llena de gozo. Un agradecimiento al Señor que una vez más está aquí con nosotros, ¿verdad? Sabemos nosotros que aquí se anda paseando alrededor de esta su casa. Bien contenta de abrir las puertas para que el Señor venga y se gocee aquí con nosotros, ¿verdad? Ya que íbamos a estar allá en el frío, aquí estaban temblando, ahí iban a temblar más. Pero gracias al Señor que dije, no, va a hablarle a mi pastor y le voy a decir que el servicio se va a hacer aquí. En el nombre de Jesús, aquí estamos y gracias. Gracias, me tocó lo de la hermana, de que sí es tiempo de dolor. Yo también meditando en la mañana, pensando en todo lo que está pasando, todo lo que se está viendo, es verdad. Pero, gloria a Dios, Dios tiene un gran amor por nosotros. Su misericordia es tan grande que nos ha dejado ver tantas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que vengamos a cuenta con Él, para que enderecemos nuestro camino. Que si andamos un poquito mal, enderezate, mijo. ¿Por qué? Porque Él nos ama con ese amor, ese amor grande que tiene para cada uno de nosotros. Y yo a veces comparto así, digo, el Señor nos ha visto, nos ha dejado ver tanta cosa. Pero no nos espantemos. Gozémonos en Él, porque es su amor en nosotros, y quiere que caminemos y mantengamos nuestra lámpara encendida, como dice la palabra. Amén. Eso nomás quería compartir. Que va a Dios de verdad, me los bendiga. Estoy llena de cosas y a su cárcel. Gracias. Gracias.